Sacateca Junto con sus once hermanos Moisés López se llamaba Del que les estoy hablando Por sus padres consentido Tal vez hasta apapachado Era el menor de sus hijos Solo queda recordarlo Su madrecita y sus hijas También todos sus hermanos Ayer en Estados Unidos Aún lo siguen esperando Dicen todos sus amigos Cuando volverá el trabajo Su hermano Antonio contesta Se nos acabó el muchacho La humildad traía en las venas Por sencillo fue apreciado Siempre que venía a su rancho De alegría lo vían tomando Con su canción preferida Cuanto me gusta este rancho En su malaguerra adecida Ya no volverá a pasearse Por las calles de San Bajo Con Osquita y Alejandro Heidín y Kim Sus dos hijas Todavía le están llorando Aquí el día siguiente de enero Año dos mil diecinueve Su madre Manuela Rial Un beso le da en la frente Antes de cerrar los ojos De su hijo que ya está inerte Año dos mil diecinueve